Con independencia de que hayamos dado autorización al Gabinete Jurídico para emprender este tipo de acciones legales, creo que se va a resolver mediante el diálogo, porque es a través del diálogo como se suelen resolver las controversias que en materia financiera tenemos entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.